hola buenos días noviembre 30 sábado y bueno que dejo de llover el bello sola que se hace carto este cochinero que es esa maldita lluvia buenos días no me ha llamado para mi panchito es lo que más quiero que me llame que me diga que me ama que ya viene y nos vamos a donde el quiera juntos amándonos vamos a cambiar el mundo ay 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 dios y jesucristo y lucifer satanás el diablo carlos reyes pancho gabriel el mensajero ángeles arcángelas parejas como adán y eva jose y maría juda de escariote y su compita y su compa y su amiga magdalena y todos los animalitos y animalitas y árboles y sobre todo perdón dios por favor padre nuestro ayúdame que venga pancho hoy por favor tiene que ganar el amor ya basta de tanto sufrimiento dolor muerte de animalitos y gente todos los días irá que bonita está me la encontré la cenicienta ni siquiera un momento de paz por favor dios ven hoy a lo que tú quieras este noviembre 30 sábado 12 am 1983 a de también 2019 a de que venga hoy gracias y y y y y